¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Soy Micaeris. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Hoy vengo a hablaros de una novela muy especial. Hoy vengo a hablaros de una novela cuya predecesora dentro del mismo universo salió hace 12 años. Y no, no vengo a hablaros de Vientos de Invierno. Si habéis visto el título del vídeo ya sabéis que no es Vientos de Invierno. Bueno, hoy vengo a hablaros de Murtaj, la nueva novela de Christopher Paolini, el autor de Eragon. En honor a la verdad no ha pasado tantísimo tiempo desde la última vez que este autor trabajó en este universo. Hace no tanto sacó un libro de relatos ambientado en Alageisha y, de hecho, lo reseñé, lo dejo por aquí arriba. Pero esta es la primera vez en más de una década que saca una novela, una novela larga, de más de 600 páginas. Y lo hace dándonos como protagonista a Murtaj, el medio hermano del anterior protagonista, Eragon. Que bueno, ya que estoy enseñando la portada, está muy chula, nos enseña el prota y a su dragón, Espina. Que, de hecho, la imagen de Espina es la misma imagen que la segunda novela de la saga, el Dest. Y no sé, está muy guay, muy chulo todo. Vale, ya sabéis cómo va esto. Voy a hablaros un poco por encima de qué va esta novela y luego voy a decir cosas que me han gustado y cosas que no. Y no os preocupéis porque no va a haber ningún tipo de spoiler. Podéis ver el vídeo sin problemas y luego ya, cuando queráis, lo leéis y me decís qué opináis vosotros. Vale, por poner contexto, a la geisha hay un malvado imperio gobernado por el malvado Galvatórix. Y después de muchas luchas con los rebeldes, un huevo de dragón robado, un huevo de dragón inclusionado, etcétera, 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 Eragon y sus aliados derrotan al rey Galvatórix y ponen a la reina rebelde Nasuada como nueva reina del ahora desmontado imperio. Bueno, en todo este contexto, nuestro protagonista, Murtag, estuvo durante mucho tiempo sometido bajo el yugo de Galvatórix y ahora es libre. De hecho, ayudó a derrotarlo. Así que, a pesar de que es en cierto modo un fugitivo por la reputación que ha tenido por haber estado sometido al rey malvado, él y su dragón Espina ahora viajan por el mundo, o más bien por el continente, tampoco tienen tanta amplitud de movimiento, y se encargan de realizar diferentes misiones e investigaciones independientes y, bueno, digamos que esto les lleva a hacer descubrimientos muy chungos, les lleva a tratar con gente un poco complicada, a descubrir un culto secreto y muy extraño, y durante todo ese proceso aprenden cosas tanto sobre el mundo y sus secretos como sobre ellos mismos. Todo mientras lidian con la idea de que mientras ellos tienen que esconderse y hacerse pasar por otras personas constantemente, sobre todo Murtag, porque es difícil para un dragón pasar desapercibido, el resto de los protagonistas de los anteriores libros pueden seguir con sus vidas de forma relativamente tranquila porque ellos siguen siendo vistos como los buenos, mientras que Murtag sigue teniendo una lacra en su reputación. Vale, cosas que me han gustado y cosas que no de esta novela. Lo primero de todo es que Murtag y Espina son un dúo de Ginete y Dragón que os haría pensar que quizás se parece demasiado a la dinámica de Eragon y Safira, su dragona. Sin embargo, a pesar de que hay evidentes similitudes, lo cierto es que ha sido muy refrescante leerles porque tienen una dinámica lo suficientemente distinta como para poder disfrutarlos. De hecho, mola mucho ver el contraste entre un par y el otro y debo decir que Espina me ha caído muy bien. O sea, en la anterior saga apenas tuvimos la oportunidad de ver interacciones reales del dragón con otros personajes, pero aquí es, con diferencia, uno de mis favoritos. Pues, vale, este mundo, el mundo de Aragasia, es uno de mis lugares fantásticos favoritos de cuando era un niño y un adolescente y volver a él después de tanto tiempo se siente bien, se siente muy bien, tiene un aire de nostalgia muy agradable y la verdad es que me alegro mucho de tener este libro porque es como... me calienta el corazón. El simple hecho de pensar en que estoy leyendo algo que hacía mucho, que no tenía en las manos. Sobre Murtag específicamente, un detalle de su personalidad que me ha encantado es que en la saga principal te lo ponen como el malote que primero es bueno, luego le fuerzan a ser malo, etcétera, etcétera. O sea, pero en este libro, en su punto de narración, nos muestran un lado de él que es mucho más intelectual y es que Murtag no ha tenido la oportunidad de aprender magia de forma libre porque estaba bajo el yugo de un rey malvado que no quería enseñarle demasiadas cosas, pero en este libro le vemos experimentar con la magia, experimentar con sus límites y es muy interesante porque, bueno, el sistema de magia en este universo es muy específico y Murtag lo está descubriendo un poco al mismo tiempo que nosotros. Tenemos un conocimiento general de cómo funciona, como él, en caso de que hayamos leído la anterior saga, que supongo que sí, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que no sabemos y Murtag disfruta genuinamente descubriendo cómo funciona y aprendiendo cosas nuevas, lo cual se transmite a cómo se siente el lector mientras aprende esas cosas como protagonista. Otra cosa que me ha gustado mucho es la villana de esta historia, que sin dar datos específicos os digo que la vais a odiar. Y, bueno, me gusta también el hecho de que esta novela tenga una conexión muy directa, de hecho, me atrevo a decir que es tal cual sacado de uno de los relatos de El tenedor, la hechicera y el dragón, el libro de relatos que mencioné antes. Hay un fragmento de ese libro en el que Murtag aparece y esa parte en la que Murtag aparece es, de hecho, parte de esta novela, lo cual mola mucho. No me paré a pensar en hasta qué punto estaba Christopher Paolini pensando en sacar la novela de Murtag cuando lo escribió o si era literalmente como un pequeño adelanto secreto. Y, por último, pero no menos importante, una cosa que me ha encantado de este libro es que cada capítulo te mantiene en tensión, es muy bueno y, literalmente, lees más de lo que quieres sin pretenderlo. Este libro, que veis aquí, me lo he acabado sin querer. No quería acabármelo tan pronto. Me quedaban como, no sé, 600 páginas son en total, aproximadamente 630 o así. Y yo iba por la 400 y mucho y yo dije, bueno, todavía me queda un poco. Y cuando me quise dar cuenta ya había llegado el final del libro porque había dicho, bueno, solo un capítulo más. Bueno, solo un capítulo más. Así que es muy bueno, pero si queréis que os dure el libro, tened mucho cuidado porque los capítulos son largos y además se enganchan. Vale, ahora hay cosas que no me han gustado. Solo son dos y una ni siquiera es algo que no me haya gustado, sino una cosa buena que simplemente me ha hecho sentir raro. Bueno, vale, lo primero de todo. Como dije antes, han pasado 12 años desde que salió Legado, la cuarta novela de El mundo de A la Geisha, El mundo de Aragón. Y ha pasado ya mucho tiempo desde que yo me releía o me leía por primera vez activamente esta saga. Por tanto, mis conocimientos sobre el mundo, sobre la magia, sobre los lugares, etcétera, etcétera, están muy oxidados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando leí esta novela y mencionaba el nombre de alguna ciudad o el nombre de algún hechizo, si se lo hubiesen preguntado a mi yo de 17 años, por ejemplo, te habría sabido decir de qué hablan, al menos de forma aproximada. Pero aquí había muchos momentos en los que Murtag hablaba de algo concreto y yo me sentía súper perdido porque no sabía de qué hablaba, porque ha pasado mucho tiempo. Quizá debería haberme releído la saga antes de leer esto, puede ser. Pero se me hizo un poco extraño. No digo que sea algo incompatible con la experiencia de leerlo por primera vez, pero sí que se nota que ha pasado mucho tiempo desde que me familiaricé con esos nombres. Vale, y lo otro que no me ha gustado, que ni siquiera es algo malo necesariamente, es que, como he dicho, tanto Murtag como Espina estuvieron sirviendo a un rey malvado. Tanto Murtag como Espina tienen muchos traumas de la época de la guerra. Lo cual es una parte más de su complejidad como personajes. Sin embargo, el libro se toma la molestia de explicarte qué traumas son estos. Y por ello, cuando tienen que lidiar con cosas que afectan directamente a ese trauma, lo sufres con ellos. Y no lo hablo de, oh pobrecitos, lo hablo de que literalmente estuve varios capítulos extremadamente incómodos con ciertas situaciones que estaba pasando Murtag y que estaba pasando Espina. Porque sabía cómo de grave era lo que estaba sucediendo. No voy a entrar en este detalle sobre qué es, solo voy a decir eso. Que Christopher Paolini lo organizó de tal forma que me involucré mucho en cómo se sentirían si pasasen por cierta situación y cuando pasaron por dicha situación, sufrí bastante con ellos. Lo cual es muy bueno a nivel del autor jugando con las emociones del lector, pero muy incómodo como lector. Pero bueno, no tengo nada más que decir porque hasta aquí llega la reseña. Bueno, tengo una cosa más que añadir. Y es que este libro, al menos el concepto de este libro, fue muy esperado. Durante mucho tiempo los amantes del mundo de Dragun estuvieron esperando el famoso quinto libro. Que nadie sabía de qué iba a ser exactamente y muchos teorizaron que el quinto libro era simplemente el libro de relatos que mencioné antes. Sin embargo, esta novela sí que cumple esas funciones de ser una novela larga dentro del mundo de la geisha, etcétera, etcétera. Pero además acaba con una nota que da potencial para una sexta novela e incluso para una séptima, si os ponéis. El hecho de que se titule Murtag también podría ser una pequeña pista porque la anterior saga se titula, o sea, los libros, Eragon, Eldest, que en inglés significa el más mayor, Brisinger y Legado. Entonces, si esto fuese a convertirse en el segundo arco de una saga grande, que empiece con el nombre de su protagonista, como hizo la anterior parte de la saga, sería muy apropiado. ¿Entendéis a qué me refiero, verdad? Pero no lo sé. ¿Sabéis algo de si Christopher Paulini tiene intención de sacar otro libro después de este? Dejadlo en los comentarios. Estoy encantado de leerlos, como siempre. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!